Ya va a anochecer Tengo ganas de amar Y tú ya no estás Te extraño tu calor Te extraño mi amor Y yo siento frío No sé dónde estarás No sé si volverás Amor, si tú no estás Yo siento frío No sé dónde estarás No sé si volverás Amor, si tú no estás Yo siento frío Desde que tú no estás, amor Yo siento frío Desde que tú no estás, amor Estoy perdido Desde que tú no estás, amor Yo siento frío Desde que tú no estás, amor Estoy perdido Ya va a anochecer Tengo ganas de amar Tengo ganas de amar Y tú ya no estás Te extraño tu calor Te extraño mi amor Y yo siento frío Y yo siento frío No sé dónde estarás No sé si volverás No sé si volverás Amor, si tú no estás Yo siento frío Amor, si tú no estás, amor Yo siento frío Desde que tú no estás, amor Yo siento frío Yo siento frío Desde que tú no estás, amor Estoy perdido Desde que tú no estás, amor Yo siento frío Desde que tú no estás, amor Estoy perdido Estoy perdido Desde que tú no estás, amor Yo siento frío Desde que tú no estás, amor Estoy perdido Desde que tú no estás, amor Yo siento frío Desde que tú no estás, amor Estoy perdido, estoy perdido